Salí a dar una vuelta con nosotros, TN Autos. Este fin de semana probamos a fondo la versión más picante de un exitoso compacto, equipada con un novedoso motor turbo de tres cilindros. Además, seguimos conociendo las novedades del Salón de Frankfurt. TN Autos con Matías Antico. Sábado, 23 horas. Domingo, 14.30 por TN.